Hola, en uno de los videos me dejaron una pregunta que me pareció muy interesante para contestarla con un video Dice que tiene la duda acerca de las ópticas porque hay unas que dicen que entregan en una semana o más los lentes y otras que en una o dos horas los tienen listos y le parece una diferencia de tiempo muy muy grande y nos pregunta por qué pasa esto Para dar respuesta entonces vamos a clasificar en dos categorías los motivos de por qué pasa esto Por un lado tenemos los motivos que podemos echarle la culpa a las micas y el principal va a ser que por un lado hay unos lentes que ya están hechos hablando de unas micas ya terminadas ya tienen gradación, ya tienen filtros, el material ya se definió y todo y solo falta un proceso que sería el darle la forma que esta parte se llama biselado o corten algunos donde dicen y ponerlo sobre el lente que sería el montado Esto puede llegar a ser muy rápido y es cuando muchas veces se pueden tener hasta en una hora Y por otro lado hay lentes que hay que mandar a hacer, algunos ya están a medio proceso, tomarán algunos días pero otros se tienen que mandar a hacer desde cero y esos son los que pueden conllevar más tiempo Cuando ocurre esto, cuando son lentes por ejemplo los bifocales, los progresivos, casi siempre van a ser así Lentes con tratamientos o filtros muy específicos como el polarizado No hay polarizados con graduación que ya tengan la graduación hecha, o sea hay que ordenarlo Si fuera por ejemplo fotocromáticos o por ejemplo lentes de laboratorios de gama más alta que aparte suelen ser de más costo y a veces es lo que molesta, que cuesta más y se tarda más Si, pero porque llevan más procesos, cuidan más la calidad, se tardan un poco más por diferentes aspectos y muchas veces no se hacen en todos lados, o sea en cualquier ciudad sino que hay laboratorios centralizados, cosa que también les pasa por ejemplo con las cadenas de óptica ahorita platicamos, pero entonces yo puedo ir a la oficina o con algún proveedor que me pueda vender un lente de Silor por ejemplo, o de Augen, pero aquí en León no lo fabrican lo tenemos que ordenar a México o a Guadalajara, hasta que allá lo hacen, hasta que me lo, bueno lo mandan aquí a León a donde van a hacer esta parte de biselar el lente y entonces me lo entregan entonces aquí empieza a afectar también el tiempo de traslados de paqueterías tomando esto en cuenta, el lente puede ser terminado y rápido lo entregan o hay que procesarlo y va a llevar cierto tiempo hay fabricantes que tienen algún producto específico en el que deciden tener rangos de graduación muy amplios y entonces de pronto pueden decir, oye es que no sé, a un conocido, a un familiar mío se lo estuvieron muy rápido y tiene mayor graduación sí, pero ya definieron un tipo de mica o de lente muy muy específico ya no pudo elegir entre todas las, ni entre más marcas ni entre más opciones dentro de un mismo fabricante entonces aquí tendrán que ustedes definir si prefieren poder escoger entre varias opciones o darle como más agilidad, que sea más urgente y decir, oye pues qué opción tienes que me lo puedas entregar lo más rápido posible dentro de las situaciones en las que se afecta el tiempo de entrega por cuestión de la óptica podemos decir que el que más afecta es si la óptica tiene la maquinaria necesaria para hacer la parte del corte y el monte es la combinación perfecta para que te los tengan rápido porque pueden combinar un lente terminado con el hecho de que ya están ahí mismo en la óptica y entonces no tienen que esperar a llegar con el proveedor o que el proveedor envíe a alguien de su personal por los lentes, por los armazones y además la fila que implica, o sea cuando yo por ejemplo mando con un proveedor un lente no es que llegue y luego luego me lo hagan o sea hay que como formarnos dentro de todos los pedidos que hay eso las ópticas que ya tienen la máquina para dar la forma, para cortar el lente pues se lo evitan ¿qué suele pasar aquí? que ya tienen ellos mismos como en un almacén algunas micas terminadas y casi siempre pues te van a poner ahí te entrego en una hora sujeto a disponibilidad o determinado tipo de lente, determinados rangos de graduación eso es lo que puede llegar a ocurrir hablando entonces de esto, es el punto principal ¿qué otra situación puede afectar? pues que a lo mejor en alguna ciudad no tengan un proveedor como tal y basta que uno manda con paquetería o aunque lo haya y que decidan por ejemplo el tiempo que yo viví en La Paz si hay allí algunos proveedores pero yo decidía mandar todo con mi proveedor de aquí de León y yo perdía digamos esos días de paquetería porque tardaban uno o dos días dependiendo de la fecha en que lo enviara o si se atravesaba el fin de semana pues eran más días que se invertían en que viajaran los armazones y al mismo tiempo en que el laboratorio me lo regresara y viajara el anteojo completo ya micas y lentes esto mismo ocurre como en las cadenas porque generalmente tienen laboratorios propios y son centralizados no van a tener uno para cada sucursal tal vez tengan en varias ciudades pero aún así tienes que enviar y ocurre algo parecido porque también van a hacer fila dentro de las órdenes que tengan de entre todas sus sucursales y entre más grande sea la cadena probablemente tarden un poco más los lentes combinando con este detalle de que si son terminados o son de proceso que te puedo yo decir que si quieres como tener la opción para más abierta para elegir diferentes opciones en cuanto a lentes materiales, filtros, tratamientos que lo hagan de tal manera vas a tener que sacrificar un poquito el tiempo y esperar si quieres calidad también muchas veces un lente mejor terminado en cuanto a la forma del biselado muchas veces un lente de una mejor marca tarda un poco más no quiero decir que sea siempre porque hay quien tiene a la mano lentes de buena calidad como por ejemplo de álbum o de silor que quedan a la vuelta del laboratorio y tienen como ir y comprar un lente terminado y aparte tienen ellos la biseladora y hacen todo pero son casos más aislados y este también si son como de costo muy bajo y entrega muy rápida yo te diría que aquí si estás yendo más pensando en esas dos características al momento de comprar rapidez y economía pero la calidad estoy casi seguro que la calidad va a ser menor o sea esto no puede ser de otra manera bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy quería dar respuesta a esta pregunta espero haberla despejado y si te queda por ahí algo que a mí se me haya escapado y te dedicas como yo al mundo de la óptica déjala en los comentarios para que la comunidad la pueda leer y pues si no si tú eres una persona usuaria de anteojos y sigues con algo que no te resolvió este vídeo igual puedes dejar ahí la pregunta y con gusto te la respondo a la brevedad posible te quiero pedir que si este vídeo te gustó y quieres seguir recibiendo información pues te suscribas al canal lo compartas con tus conocidos que creas que esto le pueda servir porque de esta manera me apoyas mucho así y